Vecinos, empresarios, hoteleros, hosteleros y trabajadores del sector han reclamado a pie de pancarta el fin de la huelga de basura en Málaga. Tienen claro que la ciudad se juega mucho y que un conflicto como este puede ser un punto de inflexión para la industria de la que viven miles de malagueños. Está habiendo muchísimas cancelaciones, están debiendo los cruceros de Málaga para otras ciudades y no debemos permitirlo. No ha costado muchísimo más a trabajo construir y se puede destruir en un momento. Solidaridad, solamente pedimos solidaridad. En dos semanas se está cargando todo el trabajo de un montón de años. En las fechas que estamos, que se acerca la Semana Santa, que es una época fuerte para nosotros de ocupación, donde aumentan muchos puestos de trabajo, por culpa de esta huelga están en el aire todos estos puestos de trabajo. Entonces es preocupante porque juegan con el pan de muchas personas. A las puertas de la casona del parque a los vecinos les sobraban los calificativos para denunciar la situación por la que atraviesa una Málaga sucia que ha empañado su imagen turística en cuestión de nueve días. Pues vergonzosa porque nos está afectando a todos y eso no se le puede hacer a Málaga. Nos ha costado mucho ser una ciudad limpia y ser una ciudad potente en turismo como para que se lo carguen por unas condiciones que piden que no son malas las que tienen ya de por sí. Entonces no es justo que se vayan tan radicales a una huelga tan fuerte de tantos días. Algunos portaban mascarillas en señal de que no hay quien pasee por la ciudad sin echarse la mano en la nariz. Yo soy vecino del centro y cada vez que salgo de mi casa es que no se puede salir. Es que son unas condiciones infrahumanas. Las ratas por las calles, los bichos y de acuerdo que tengan sus derechos. Pero sus derechos terminan donde empiezan los de los vecinos. No, nosotros no podemos vivir en una ciudad atestada, ni los servicios mínimos están cumpliendo. Es que no puede ser, no puede ser. La opinión era unánime. Málaga no se merece esto y los participantes en la protesta secundan que el ayuntamiento no ceda más a las reivindicaciones de la plantilla. Málaga no nos merecemos esto, que ya han conseguido muchas cosas, que lo que quieren es que nos arrodillemos. Pues no, por todo el pueblo tenía que venir, fíjate tú. Yo pertenezco a una asociación y yo he puesto a todo en pie. Así que ya está. Una protesta que no ha estado exenta de polémica por la presencia de varias personas con pancartas a favor de los huelguistas, provocando momentos tensos. Los presentes, eso sí, tienen claro que hay que frenar cómo sea esta situación. La verdad que con lo bonita que está la ciudad de Málaga, con todo lo que ha trabajado el alcalde, para que el centro esté cada vez más bonito, disfrutemos primero los malagueños y luego la gente que viene de fuera, es una vergüenza andar por las calles y todo lo que supone para la salud, el mal olor, es que no, esto hay que frenarlo, no se puede continuar con esta situación. Muchos de ellos forman parte del tejido turístico de la ciudad y advierten que la huelga está haciendo ya mucha mella. Los clientes ya lo están notando, incluso gente que está viendo, cliente nacional que está viendo el tema de la huelga, están cancelando reservas y están dejando de venir en una época que ya empieza la temporada media alta y no están cancelando reservas, sí, se está afectando.